Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariel Acuaro, este es el informe diario para el día lunes 18 de diciembre de 2023. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza a 1.0895 con una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas que está siendo revertida parcialmente en esta temporalidad con dos líneas de tendencia, una mejor dicho, esta línea de tendencia principal que pasa lejos del nivel actual y un FIBO que nos marca que el último movimiento alcista tiene debajo del nivel actual un 61.8% en 1.0865, segundo nivel de soporte antecedido por 1.0880 y seguido por 1.0830 76.4% de dicho movimiento. Al alza 1.092530, 1.0945 1.0970. Los indicadores abundan en todos los casos en dirección bajista anticipando lo que puede ser una nueva caída del euro por hora moderada durante las próximas horas. En tanto, la libra esternida cotiza a 1.2672 ante el dólar, una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico de 4 horas pero con este doble techo en esta temporalidad que cumplió su objetivo tanto en el objetivo de puntos como en la velocidad de la baja con soportes en 1.2655 y 1.2615 al alza, 1.2725 y 1.2755, es decir, los máximos del mes hasta el momento en 1.2790 que alcanzó el día jueves y viernes. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección bajista anticipando lo que puede ser una nueva baja de la moneda británica en las próximas horas. Tiene, debajo del precio actual, un 50% de su alza anterior en 1.2645. El dólar yen, por su parte, cotiza 142.15 con una tendencia que se mantiene bajista el gráfico de 4 horas y soportes en las zonas de 141.65 y 141.140.95 puntualmente que es el mínimo del mes hasta el momento. Al alza 142.50 y 143.20 con indicadores que presentan señales ligeramente al CICTA de cara a la próxima sesión, pero que no logran todavía confirmar dichas señales. Estocástico ya una señal alcista muy moderada y las medidas móviles principales que apuntan en todos los casos a la baja. El dólar canadiense cotiza 1.3374 ante el dólar y la tendencia bajista del gráfico de 4 horas con soportes en los mínimos de viernes en 1.3350 seguido de 1.3290. 1.3290 al alza 1.34 y 1.3435 con indicadores que presentan señales de sobreventa extrema, lo cual da cuenta de un probable movimiento favorable al dólar en las próximas horas que va a tener lugar o va a quedar cristalizado al quiebre de esta corta actividad de tendencia que se forme uniendo los últimos mínimos ascendentes. El dólar canadiense cotiza 0.6770 con una tendencia al CICTA gráfico de 4 horas y objetivos en 0.6735 los máximos días jueves y viernes y 0.6770. Antes 0.6745 y a la baja 0.6660 y 0.6635 los indicadores financieros de agotamiento y sobrecompra en el corto plazo sugiriendo que pueda haber justamente un retroceso importante de la moneda australiana durante las próximas horas. En cuanto al petróleo cotiza a 71 dólares con 3 centavos en los futuros de Texas con una tendencia que se perfila al alza en el gráfico de 4 horas y objetivos en 73,70 y 74,25. A la baja 70,60 y 68,95 con una probable figura de hombro-cabeza-hombro en cambio de tendencia de corto plazo que sugeriría justamente una recuperación más importante de la moneda de la materia prima. Finalmente la onza de oro cotiza 2.018 dólares con 97 centavos y una tendencia que se perfila a la baja. El gráfico de 4 horas con este doble techo en esta temporalidad y objetivos en 2006 y 1994 dólares. 4 horas al alza, 2029 y 2046,90 máximo el día 14 de diciembre. Los indicadores, lindas señores, bajistas, en el corto plazo sugiriendo lo que puede ser una caída de la materia prima de la onza de oro durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos un excelente jornada de operaciones y además un muy buen inicio de semana. Nos vemos mañana el martes.